Música Ay mamá, ay mamá, ay mamá Ay mamá, ay mamá, ay mamá Alguien que me quiera de la manera que yo quiera Que me dé lo más bonito de su mundo, que me dé el gozo más profundo Alguien que comprende lo que suena, lo que siento Que me dé lo que yo quiera en mi momento Como tú Ay cómo quiere que te quiera Ay cómo quiere que te quiera Cómo quiere que te quiera Si el que quiero que me quiera No me quiere como quiero que me quiera Cómo quiere que te quiera Si el que quiero que me quiera No me quiere como quiero que me quiera Cómo quiere que te quiera Si el que quiero que me quiera No me quiere como quiero que me quiera Alguien que me entienda como entiendo yo alguien que me quiera como quiero yo alguien que me entienda como entiendo yo alguien pa' mi nama pa' mi nama pa' mi nama yo quiero chocolate una casa del prado yo quiero tres criados y nueve pavalao yo quiero un hotel tan grande como el gilto pero no quiero ser la monga de parijito yo quiero una más grande cosa más amanezada y quiero que en la noche pueda bailar en la cadena dame dame puchi mira pra di diamante coño papi compran un ferrari que ya estoy cansada de toque pa' alguien que me entienda como entiendo yo alguien que me quiera como quiero yo como entiendo yo alguien que me entienda como entiendo yo alguien pa' mi nama pa' mi nama pa' mi nama pa' mi nama mi nama pa' mi nama como quiere que te quiera y como quiere que te quiera pero a ti nama como quiere que te quiera Alguien que me quiera, yo lo quiero yo Alguien que me entienda, yo lo entiendo yo Alguien va a mirar más, va a mirar más Alguien que me entienda, que me entienda, yo lo quiero yo Alguien que comprenda, que me entienda como entiendo yo. Alguien que me entienda, que me niega como entiendo yo. Alguien que comprenda, que me entienda como entiendo yo. ¡Ay, mamá! ¡Ay, querida! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Cómo quieres que te quiera? Quiero que me quieras, no me quiero, ¿cómo quiero que me quiera?